El próximo viernes 4 de diciembre comenzará la tercera semana internacional de montaña de Guadarrama. Este evento será inaugurado por el alpinista Simone Moro y durará hasta el 6 de diciembre. Una nueva apuesta, yo creo que una apuesta importante sobre todo para el pueblo de Guadarrama, porque lo que hemos conseguido un año más es traer al primer espada, al primer espada en montaña. Simone Moro, que al final es el número uno, que da poquísimas entrevistas y además acude a poquitos foros, y nosotros hemos conseguido que esté en Guadarrama. Las jornadas han sido organizadas por el Ayuntamiento de Guadarrama a través de la Concejalía de Deportes y la Escuela de Montaña Adaptada de Guadarrama, y cuenta con diversos patrocinadores, así como la colaboración de establecimientos locales. Este año abren las jornadas, pues como comentaba la alcaldesa y Miguel Ángel Simone Moro, es top mundial dentro de esta faceta, y ya no solo como alpinista, sino que también es un experto piloto de helicópteros y experto en rescate en altura, trabaja mucho en la zona del Himalaya. Y luego a continuación, este sábado, pues a las 7 y media, tendremos a Carlos Soria, que poco más podemos aportar sobre este personaje, que es un convecino muy cerquita de nosotros, ahí en Moralzalzal, y una persona con una gran talla y alpinísticamente también un crack. Yo tenía muchas ganas de conseguir que viniese, y nos contará todas sus peripecias. Acaba ahora de bajar, como sabéis, de la Madhablan, es un pico allí en el glaciar del Kumbu, en Nepal, muy emblemático, y nos contará la carrera que tiene con esa edad, con esa juventud de 76 años, pues nos contará que le quedan dos 8.000, el Daula y el Anapurna. Conferencias, documentales, sorteos, actividades y muchas sorpresas que volverán a situar a Guadarrama como uno de los lugares referencia para los aficionados de la montaña. ¡Gracias!